El Orteke, espectáculo tradicional de marionetas infantiles de Kazajistán, ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. El Orteke tiene sus raíces en la casa de cabras de montaña. El Orteke se inventó para el entretenimiento de los niños, explica este guía turístico. La persona que toca el instrumento Dombra tiene un hilo de pescar en el dedo con el que toca que sale de la figura del Orteke. Cuando toca el instrumento, las cabras montesas saltan y bailan al ritmo de la composición. Los artesanos modernos fabrican el Orteke con madera en los mismos talleres en los que elaboran instrumentos musicales como la Dombra. El Orteke tiene 10 partes, la propia figura, normalmente de madera, sus patas móviles, una pequeña y estrecha varilla de metal, cerrada con un pequeño soporte redondo, cubierto por telas decoradas con símbolos nacionales kazajos. La leyenda local dice que imita los movimientos de una cabra montesa atrapada por los cazadores en un pozo profundo. El músico Absal Arrikbaev oyó hablar de este arte cuando era estudiante. Organizó su primera banda en 2008 para promover las tradiciones kazajas olvidadas y realizó su primera composición de Orteke. Si el Orteke se incluye en la lista de la UNESCO y tiene algún tipo de estatus, la conciencia de la gente cambiará. Aunque Orteke significa foso y cabra, las marionetas Orteke en movimiento también pueden representar diferentes tipos de personajes animales. Entre los objetos expuestos en el Museo Estatal Central de Kazajistán también hay un caballo Orteke. Para el investigador Ermek Zazivayev, entrar en la lista de la UNESCO dará al público extranjero la oportunidad de conocer el arte del teatro musical tradicional kazajo. También puede despertar el interés de la comunidad científica mundial e impulsar el estudio de este tema y su clasificación. Anne-Marie García, Associated Press.